China insta a todas las partes involucradas, especialmente a Israel, a ejercer la máxima calma y moderación, evitar tomar cualquier acción que intensifique las tensiones y prevenir una mayor escalada de la situación. La parte china cree que la solución fundamental para resolver el conflicto palestino-israelí radica en implementar la solución de dos estados y establecer una Palestina independiente. La comunidad internacional debe aumentar su sentido de urgencia, prestar plena atención al llamamiento legítimo de Palestina y tomar medidas concretas para cumplir sus compromisos con el pueblo palestino.